...estuvo un aproximado de cuatro meses y algo ocurrió en este lugar. ¿Qué ocurrió? En este lugar, a Maha'u'llá se le reveló Dios y que era la manifestación de Dios para esta época. Entonces, en la oscuridad de esta prisión, surge una nueva luz, una nueva esperanza para la humanidad.